Estamos ya con Jan Ferrari. Jan, buenas tardes y felicitaciones por el nombramiento que acaba de informar Zunat. Hola, hola, Cito. Buenas tardes. Muchas gracias. Jan, entiendo que debe estar muy ocupado viendo todo este proceso inicial de transferencia, pero ¿qué mensaje le puedes mandar a toda la hinchada del Perú que te está escuchando? Y no solo en el Perú, sino en el mundo, porque hay mucha gente que está conectada de todas partes del mundo. Lo primero es agradecerle de corazón absolutamente a toda la hinchada de la U en todo el mundo, porque el apoyo ha sido espectacular. La verdad que yo me quedo impresionado con todo el apoyo que he tenido o que tengo de toda la comunidad crema, y eso a mí evidentemente me llena de satisfacción, pero también me llena de responsabilidad. Así que el único mensaje que quiero enviar ahora, sabes que ando acá ocupado con toda esta cantidad de documentaciones que hay que enviar y todo eso, es que vamos a recuperar a la U. La vamos a recuperar y los que tienen que pagarla... Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Escuchaste? ¿Escuchamos hasta que los que tienen que pagarla? Los que tienen que pagarla van a pagar. Correcto. Eso implica que el departamento legal, que presumo va a estar Franco Velasco, ¿no? Va a tener harta labor. Listo, listo, te dejo, te dejo, que se va a traer una reunión. Te dejo. Un abrazo. Con esto, Ollán. Muchas gracias.